Ya de tu amor también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No sé qué hacer si es que tú te vas Toda tu calor, no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu amor Es como si estuvieras alrededor Hay muchas cosas en vida que se van Pero este amor vive, no se va Pero este amor vive, no se va Dame tu amor también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi No sé qué hacer si es que tú te vas Toda tu calor, no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu amor Es como si estuvieras alrededor Es como si estuvieras alrededor Hay muchas cosas en vida que se van Hay muchas cosas en vida que se van Tantas cosas en vida que se van Pero este amor vive, no se va Pero este amor vive, no se va Dame tu amor también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí, papi